Ha sido la primera carrera después de tanto tiempo sin hacer competición, el cambio de altura, un poco el calor que nos ha afectado bastante, pero en líneas generales estamos tranquilos, sabemos la preparación que tenemos y la preparación que llevamos. Esperamos seguir recuperando efectivamente también de la rodilla y este lapso que hay entre el Tour, poder ir mejorando, haciendo bien el Tour de Lens y lógicamente la Dauphine Liberé para llegar a un 100% al Tour de Francia y ya adaptarnos totalmente, que no nos pase lo que hemos pasado hoy. Si nos damos cuenta, muchos corredores nos ha pasado lo mismo en esta carrera, no solamente sino en Vuelta a Burgos, en Occitain y demás, así que estamos tranquilos y sabemos la preparación que llevamos, que es buena.